Y continúa nuestra señorita Colombia 2014, Ariana Gutiérrez, siendo la favorita en Miss Universo en sus redes sociales, no oculta la emoción que siente por su desempeño en la competencia. La hermosa Ariana Gutiérrez es una de las candidatas favoritas en Miss Universo 2016. La colombiana sacó un tiempo en su agenda para hablar con sus seguidores desde las redes sociales. En la cuenta oficial del certamen, Ariana se mostró optimista. También habló acerca de su transición de modelo a Reina. Sus fanáticos no dudaron en preguntarle si siente presión por lo que logró Paulina Vega. Y, por supuesto, recibió el cariño y apoyo de sus seguidores. Al final, Ariana se despidió con este mensaje. Gracias a todas las personas que estuvieron interactuando conmigo a través de la página de Miss Universo en Facebook. Yo me voy a almorzar, los dejo, los quiero mucho. Su carisma y encanto son las fichas por las que se ha convertido en la favorita. Muchísima suerte para Diana. Que cada esfuerzo que hagas se vea recompensado. Visita cualquier sucursal Bancolombia del país y abre tu CDT eligiendo el plazo y disfrutando.